En 2015, la Sociedad Americana de Microbiología, ASM, por sus siglas en inglés, comenzó un concurso que pocos veían venir, Arte en Cajas de Petri. ¿Qué es lo que se llama Agarart? Impresionantes, más cuando son vistos con luz negra. Para la edición de este año se presentaron 156 trabajos de 109 artistas de más de 20 países. La decisión evalúa diseño, creatividad y precisión científica, compilación de la Agarart de años anteriores. ¿Qué es lo que se llama Agarart? En Atlanta, Estados Unidos. Puras chuladas. Ve no más ese micropión. La batalla de invierno y primavera. Ana Sitsisvili. 2018. Staphylococcus. Bacillus mycoides. Micrococcus y rodotorula. Myellow Vision. Por Nali Batacharie. 2018. Sustenans. María Peñil y Mehmet Bergman. 2018. Deinococcus radiodurans. Serratia marcenses. Y E. coli. Podría interesarte. Nos amamos por nuestras bacterias. La leche de ornitorrinco podría ser un gran antibiótico contra las superbacterias. Cultura colectiva. Y E. coli.